Vamos ahora a ver el ambiente en otro lugar, Patisa Pérez, ¿dónde te encuentras? Adelante. Muchísimas gracias, Charis, y muy buenas noches. Noticentro sigue en todas partes, como cada noche, informándoles cómo se desarrolla este toque de queda. En este momento nos encontramos en el puente flotante, donde hace unos minutos han pasado por acá varios conductores de vehículos, pero sí han contado con el permiso que les permite circular a esta hora de la noche. Vean ustedes en sus pantallas cómo los agentes militares y policiales piden identificación y autorización para saber si pueden o no circular a esta hora y cuando sí lo presentan, entonces pueden continuar con la circulación. Recordarles que durante los operativos y patrullajes desarrollados en todo el país ayer 2 de agosto, en horario de toque de queda por la vida, los policías y militares apresaron a 1.292 personas, de las cuales 704 fueron sometidas, según la Policía Nacional, incumpliendo 602 con el uso obligatorio de mascarillas y además también que se encontraban fuera de sus hogares. Pero además también la Policía Nacional informó que 50 negocios fueron cerrados y 708 motocicletas y 134 vehículos fueron retenidos. Ahí ven ustedes también cómo los agentes están deteniendo otro vehículo que acaba o que circula hasta ahora para determinar si cuenta con el permiso que les permite circular. Recordamos a todos ustedes que el toque de queda fue emitido por el presidente de la República, Danilo Medina, dentro del estado de excepción para tratar de evitar o que se siga expandiendo el COVID-19 en la República Dominicana, que lleva ya más de 70 mil contagiados y más de mil personas que han perdido la vida, producto de complicaciones generadas por esta enfermedad. Reitero, en esta zona, aquí en el Puente Flotante, hay una especie de circulación constante de vehículos, pero por lo visto todos cuentan con autorización para circular, porque en lo que estamos acá no hemos visto que las autoridades hayan decidido retener y llevarse algún vehículo. De momento, Charis, esta es la información y el ambiente que se vive aquí en el Puente Flotante. Hoy, lunes 13 de agosto de este año 2020, con este ambiente, yo retorno contigo al estudio.